Un grupo de psicólogos capacitados en temas de emergencia sanitaria implementa acciones para el tratamiento a trastornos adaptativos derivados de la modificación en los hábitos de vida como forma de prevención ante la pandemia. Nosotros acá hemos estado empleando los recursos humanos que tenemos, los psicólogos, los psiquiatras, médicos de la familia entrenados en aras de promover salud mental en momentos como este. En relación con los niños hemos establecido una divulgación por diferentes medios, es decir, cara a cara, incluso con emisión de mensajes escritos que llegan a través de los pesquisajes a cada una de las casas donde el niño es adolescente. Y tenemos además una apertura mayor a la línea de ayuda terapéutica de tal manera que se cubra no tan solo asuntos relativos a la droga sino que también se evacúen preocupaciones y situaciones puntuales que tienen que ver con los cambios que la vida ahora ha forzado. Por otra parte, en las consultas comunitarias se enfatiza en atender preocupaciones de los pacientes a partir de la epidemia y asegurar la evolución hacia un estado emocional adecuado. Me deprimí y empecé a tratarme y realmente me ha sentado muy bien. Yo creo que sin ese tratamiento no fuera yo quien soy hoy. Nosotros por la medida que estamos tomando, yo me siento segura. La atención a grupos vulnerables como los ancianos figura también entre las prioridades a resolver desde la psicología a través de charlas e intercambios con personas de la tercera edad y otros segmentos poblacionales. Desde Artemisa, Roberto Molina y Emi Valdés, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.